buenos días con alegría chicos hoy no graba intro porque vamos con el tiempo vamos o sea total que hoy es jueves ya mañana viernes nos vamos al gimnasio vamos a ir a fondipot a comprar unas cajas porque como os dije ayer mi misión hoy es arreglar el garaje entre todas las misiones que tengo para hacer y chicos mirad os acordáis que la otra vez me salió un bulto aquí que me picaba y todo eso bueno pues si me ha salido en el lado contrario en este lado de aquí menos no tan fuerte pero me ha salido aquí y aquí también tengo hasta un bulto así como una picadura aquí y me pica aquí y aquí y yo creo que es algo al que me da alergia o sea porque no es normal además es que me pica y un bicho no va a ser siempre me van a picar los bichos en el cuello me entiende o sea yo creo que lo que pasa que estaba yo creo que la otra vez más ras que más y esta vez me he echado la crema y no me he querido tocar mucho pero dame paciencia universo yo no sé a qué tengo alergia ahora que me está pasando y que pero bueno en fin espero que mañana me levanté mejor además es que me causa me hago así y me pica mientras ganas de rascar más y mogollón pero es raro se dice frente has hecho alguna crema o algo en el cuello y si yo la bebé yo me he hecho no me he hecho base de maquillaje yo me he hecho bebé kiri pero es que no sé hoy me pero siempre me lo ha hecho un poquito más así no sé que no sé la verdad que no sé no sé no sé de qué puede ser además si hubiese sido en el mismo sitio como que me hubiese asustado más porque no se estuvo y qué extraño esto siempre en el mismo lado pero es justo en el lado contrario y también aquí que tengo además aquí que me pica es como si tuviese picaduras está claro que es una reacción alérgica pero alérgica a qué no lo sé bueno la otra vez al día siguiente como que me levanté mejor así que espero que si no me tocó mucho con la cremita que me he puesto del cortisone se llama es una crema que venden aquí para las picaduras y eso y se me se me quité vamos a ver vamos a ver y hoy está el día que está francisquito en su oficina improvisada madre mía que por poco tiempo que le gusta estar ahí madre mía y nada nos vamos a empezar el día y hemos llevado los peques al colegio ya lo hemos llevado hoy le tocaba y mañana es en pijama increíble pero además no puede tener porque te sorprenden y me enteré que toda esta semana era así el domingo por la noche no nos da para tanto y que os iba a decir a que cuando llevamos el otro día era de que quieren ser de mayor nosotros como mi padre fueron los reyes le habían regalado a william un kit de médico pues dijimos william vas a ser médico y de todas maneras él decía que sí que quería ser médico en plan tú sabes los niños de esa edad quieren ser de todo decía ingeniero primero después dijo médico digo de ingeniero cómo vas él decía de astronauta y digo yo sí claro voy a ir a comprar un traje de de astronauta ahora porque el niño dice que quiere ser de astronauta y va a ir difrando de astronauta no pero cuando estábamos allí bueno nos reímos porque las había profesoras que llevaban un cartel aquí que ponía retirada y ese de mayor retirada y fran dice oye lo hubiese molado que quiere ser de mayor y hubiese puesto ir con un cartel y puesto feliz y yo no le apuntamos a la próxima vez y un niño una de superhéroe otro iba de alguno de fútbol de nba y tal pero vio un niño que me que iba con una camisa y una corbata y el hijo que le has vestido de oficinista el chaval por el pico y lo vi el chaval es que igual quieres ser ingeniero y eso claro pero no sé lo había sido un niño tan pequeño y dije yo porque porque tenemos la cabeza sabes esos prototipos de los mejores y con chaquete corbata sabes eso es lo que de todo el mundo tiene que ser y no lo que tienen que ser felices con lo que hagan si hay que ese ingeniero que lo sea si hay que ese astronauta que lo sea si hay que ese pintor de rocha gorda que lo sea o de orecha fina que lo sea y que espero que sea feliz totalmente totalmente así es la verdad que sí nos vamos a jim que nos vamos yo que como de pequeña quería ser de todo por eso estudié interpretación porque podría ser lo que quisiera hoy estoy no sé quién mañana cualquier profesión pero aparte puede ser malo puede ser bueno exacto puede luchar contra extraterrestres lo que quieras superhéroes puede ser hasta una lavadora yo me acuerdo una vez que hicimos un un trabajo la clase de interpretación que era tenía te decía la profesora ahora eres y lo más random del mundo y me acuerdo que ahora eres una lavadora ha sido una lavadora fíjate todas las cosas que puede ser si eres actriz y bueno chicos nos vamos nos vamos al gimnasio y os llevamos con nosotros venga vámonos sesión de gimnasio hecha que bien se siente cuando termina verdad cuando empiezas es como que hay que placer pero cuando termina es como que guau un poquito he pasado con las abdominales hoy creo creo que sí porque el problema de las adores es que yo hago una máquina que hace brazos también entonces como yo tengo la espalda si regulín si que hace brazo bueno lo tiene tensión exacto entonces esto es la máquina tensión de brazos de dominaria hace lumbar esa máquina te digo una cosa porque estamos apuntados al gimnasio si no me la compraba sabes si no tuviese el gimnasio aquí pero esa es cinta y eso es lo que vamos para bien más y bueno piernas también hoy he hecho piernas que normalmente te dice nada de tronco perrío de tronco para abajo pero yo hago un mix tampoco es que nos matemos haciendo una parte del cuerpo me entiendes entonces pero yo hago uno que hace como todo piernas así que aprietas y eso me encanta porque se hace glúteos total vamos a desayunar y después a hondipot y después a casa ducha y está y a seguir el día con alegría ya hoy porque hoy el otro día habíamos fijado como el día 9 que casi era 100% seguro pero había un trámite que faltaba confirmar al 100% y estando en el gimnasio nos ha llamado se llama nuestra lender y nos ha dicho que ya el banco ha pasado a cierre entonces ya el banco ya ha pasado todo nuestro archivo a cierre del todo para la fecha del día 9 así que lo que llaman closing cuando ya firmas lo único que estamos así que un poco tal porque nosotros fuimos a ver la casa aquel día os acordáis bueno vamos a ver esa casa la vimos pero no como en plan vamos a comprar si lo vamos a pensarlo no y ya volveremos y tal pero como nos llevamos para españa pues no hubo esa segunda visita sabíamos la casa aquel día y ya está lo que pasa que yo grabé vídeos y entonces ahí he podido llover todo bien y tal con tranquilidad porque cuando tú ves algo así tampoco te paras en todos los detalles y no sé qué bueno el tema es que fuimos ese día el tema es que cuando eso que cuando fuimos para españa hicimos la oferta nos aceptaron tatata y dijimos que cuando viniese mos aquí pues veríamos de nuevo la casa y los propietarios no dicen que tienen toda la casa con el tema de la mudanza que no quieren que es que vayamos que esté todo por medio que no se sienten bien y yo o sea en fin pero bueno sabemos que la gente cada cosa tiene cada gente tiene sus manías y sus cosas pero entonces que hasta el día 8 8 el día antes de la firma no podemos ir a ver ya la casa porque el día 7 sacan todas las cosas ya tienen contra ellos se van creo que ya esta semana pero han dejado toda la casa para que se vengan los de la mudanza y se lleven todo entonces el día 7 van los de la mudanza a llevarse todo y el día 8 ya estará la casa vacía y se hace el close y no sé qué tiene un nombre la visita de cierre y ese día pues ya entonces se ve que toda la cosa está perfecta para para el día siguiente firmar y tal como se dijo la casa en buenas condiciones que no ha pasado nada en el tiempo que tú lo has visto desde que la viste primera vez afirma ha pasado tiempo entonces está segura de que está todo perfecto y que nosotros la vimos con muebles y con sus muebles y la verdad es que no la hemos visto vacía y con sus muebles no son nuestros muebles porque evidentemente no era nuestro estilo y ni nada entonces cuando a ver una casa de nueva construcción el piloto que lo ponen claro y luego cuando estaba mejor claro y todo decorado con sus flores con la cocina como si viviera alguien ahí pero perfectamente todo puesto lo ves y flipas a ir a una casa de una persona que se van a mudar que tienen las cosas bueno que no es tu estilo que de hecho nosotros en este caso hemos tenido que hacer un esfuerzo mental para imaginar cómo estaría todo cuando nosotros la casa que vivimos ahora si era 16 como estaba antes de entrar nosotros sí porque eran personas mayores estaba todo horrible horrible pero bueno y esta casa por más o menos no es que eso estuviese mal pero no era nuestro estilo fin lo que nosotros pensamos hacer y otra cosa es que yo bueno cuando se ponga la valla blanca porque no yo me olvido y digo yo la casa se ve como muy amplia porque no tiene vaya entonces se ve el fondo y más allá pero cuando nosotros le pongamos la valla va a quedar por dentro o sea cuando estés dentro de la casa vas a ver la vallita blanca con la florecita y va a ser tan pasada porque yo todas las casas que he visto con esa valla blanca que digo yo que la vamos a poner de pvc como tienen a muchos vecinos nuestros las tienen así se ve tan tan bonita que es que increíble esto que se dura más que la madera si por eso vamos a poner más caro pero eso está toda la vida entonces bueno a no ser que nos cueste una fortuna bueno el tema es que la eso sí que es lo primero que queremos poner porque para los para william para los gatos para todo para nosotros todo lo primero nosotros tenemos experiencia de remodelación que hay veces que por decir no voy a ir a un paso anterior a pedir que el poco tiempo así en el paso que quería dar al principio entonces te gastas el paso de intermedio y luego el otro y no es mucho tiempo y no es mucho tiempo lo bueno que nosotros ya estamos acostumbrados y ya en mi mente yo me imagino todo cómo va a quedar la cocina cuando se haga la obra como yo me la imagino cuando nosotros la tengamos no va a ser nada que ver cómo la vais a ver cuando nosotros hagamos el house tour cuando nos den las llaves de la casa el tema es que bueno qué y que la casa y el hecho ayer a fran yo creo que voy a pintar la yo la parte de la primera planta imposible porque cuando tú entras a la casa tiene un techo eso hasta infinito más allá sin posible llegar yo no sé cómo vamos a hacer para limpiar esa ventana una escalera y un la verdad no sé porque el salón tiene el techo hasta arriba la segunda planta o sea imaginaos esto corrió para arriba o sea que no sé y tiene unos ventanales yo no sé cómo vamos a limpiar eso bueno el tema es que ni limpiar las dos las lámparas las lámparas las dejaban verdad cuando tengamos que poner lámparas no ponemos nunca entonces eso y pero la parte de arriba la planta de arriba si quiero pintar la lo que yo pueda pintar lo voy a pintar yo el tema es que hay continuidad sí pero sólo de la parte de arriba pero el blanco es blanco el blanco y blanco bueno chico pues nada eso vamos a comprar las cajas para ordenar el garaje porque es que me da ya una cosa entra en el garaje que es que me da ya una cosa entra en el garaje que es que me da ya vamos que vamos vamos es que va a llegar otoño y todavía tenemos esas cosas bueno 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 aquí estamos desayunando qué cosa más rica me he tirado más con el salmón y el huevo hay que recuperar energías comienza el proyecto garaje todavía no hemos guardado en cajitas porque no hemos comprado las cosas de otoño sin contar tampoco las de navidad obviamente vamos a comprar cajas porque ahora esta mañana me voy a dedicar a eso a organizar el garaje vamos para allá un carro mi carro me lo robaron en un poquito es que me ponen ya las plantitas aquí en la entrada huele a madera son estas 1,2,3,4,5 todo porque tú la cámara lleva la carga yo creo que necesitamos por lo menos por lo menos 6 por lo menos no hombre para todo digo para toño y navidad no o que 7,7,8 cogería yo 1,2,3,4,5 6,7,8 uy los pajaritos los pajaritos están aquí maita será de fisco no se te ve uy creo que hay que quitarle dos tapaderitas para que queden madre mía bueno vamos a instalar una cosita a noemi para que pueda trabajar mejor no se si voy a poder hacerlo ¿por qué? creo que voy a necesitar otro voy a hacer agujerito con esto primero pero ahí encima de la cama vas a poder voy a hacer agujero aquí para facilitar luego la entrada de tornillo esto es como un soporte para el brazo a ver si podéis estar en la primera parte esta de aquí no sé si veis algo vosotros ahí a ver ay, 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 ahí mejor ahí mejor voy a estar al primer tornillo y luego ahí está primero está muy bien es un soporte para el brazo porque así mientras nos mudamos y tenemos otra oficina uy, qué rápido es este pues tenga el brazo mejor apoyado vale necesitaba un destornillador con mayor brazo listo listo para bingos basta vale, y ahora solo queda instalarlo ahí en la mesa tiene como unos tornillos que son ajustables al grosor de la mesa perfecto perfecto me compré esto para ponérmelo ahí ya, qué bonito así, mira es la rama es la rama guau está genial ¿ya qué? está cargando ¿ya estaba la carga? no, no, no si la acabo de poner ahora sí sí, ¿verdad? vale ¿te da la bio ese? sí muy bien nada más que la bio está perfecto yo creo que no tenemos que comprar escritorio nuevo con esto así fuera coña ya, ya también lo he pensado ahora mismo estaba pensando si eso va bien te pone además vas a probarlo un tiempo antes de irnos así que claro es que el escritorio lo bueno que tiene es que es largo sí, es que es muy largo y está bien o sea puedo trabajar así perfectamente porque lo que más uso es el ratón en verdad para editar el teclado eso un poco así que tiquipón tiquipón sí esto es papelé choca choca chicos y ahora para comer voy a hacer una ensaladita que lleva lechuga va a llevar aguacate atún bacon maíz parmesano pipas de calabaza y un dressing una salsa que he hecho con un poquito de sour cream un poco de salsa ranch aceite de oliva chile ajo en polvo y pimienta negra es un dressing que le he añadido un poquito de agua también para hacerla así que sea fácilmente utilizable en la ensalada que no sea una crema densa sino que sea algo así más líquido se puede echar así esto va a estar buenísimo que sea algo así que sea algo así Igual, aquí tenéis la ensaladita con lechuga Su aguacate, su atún, su maíz, su bacon, su parmesano, un poquito de tomate deshidratado Y el especial durecin de la casa Gracias, mi amor Me estoy tiñendo Quieres estar con estos palos Un día de tinta en casa ¿Te va a dar tiempo? ¿Eh? ¿Te da tiempo de comer y eso? ¿Y qué más tengo que hacer? No, digo de... Ah, digo yo... Sí, para comer dices tú, son 25 minutos Ok Va, veo ¿Qué tal estos niños tan guapos? Al cole, tenemos... Esta semana es la Semana de la Literatura Y hoy hacen como un evento de padres con niños en la noche Para dar tips para lectura Te regalan cositas Mira que muy es, ¿no? Con la mochilita, papi Qué guapo Yo tengo que... Yo no voy porque tengo que recoger a la rubia ahora Aquí tiene propulsores para ahora ¿Propulsores? Son menos bien Venga, tened cuidadito Venga Pues... ¿Esto se está apareciendo? Ah, que me he hecho una infusión De gallesier No me he tomado café, me he hecho una infusión Porque desde que he comido Tengo la barriga O sea, digo a Frank ¿Cómo puede ser? No sé si lo ha grabado por aquí, ¿no? Que hemos comido ensalada Me ha sentado fatal Es que a mí la lechuga me sienta fatal Pero fatal, fatal Pero es que hoy ha sido una pasada O sea, una pasada Digo, más no Que mi cuerpo es mortífero O sea, sé que yo me como Lo más malo Que puede... Que pueda haber Y mi cuerpecito no dice nada Ahora Me como una ensalada Y mi cuerpecito dice Que, que, que no ensalada Madre mía Ay, me estoy acordando ahora Que tengo un Sub a las siete y media Porque básicamente Que me tenía entonces Que haber tomado un café Ya no me lo voy a tomar Porque estoy Sin energía Oye, chicos Lo más raro del mundo El bulto de esta mañana Ya casi se me ha quitado Pero tengo aquí Como si fuese una picadura Aquí Y aquí ¿Podrá ser que me ha picado algo otra vez En el cuello Que me ha hecho inflamar eso De esa manera? ¿Qué pasa? Que los mosquitos aquí Me atacan solo a mí en el cuello Es que es súper extraño Porque esta mañana Habéis visto cómo lo tenía, ¿no? Y tenía todo esto O sea, es que me tocaba aquí Bueno, todavía lo tengo Todavía tengo, pero menos Todavía tengo, pero menos Pero... O sea, todo esto de aquí, ¿veis? Pero tengo un punto Como un... Como si fuese una picadura ¿Os podéis creer? Y aquí también Y aquí también Y aquí también tengo Como cuando Cuando una picadura Te hace bola Aquí Súper extraño De verdad que las cosas Que no me pasen a mí Bueno Que os quería enseñar Porque he hecho las primeras compritas Para la casa nueva Y para la casa nueva Porque no lo voy a poner aquí Hasta que lleguemos allí Para preparar yo Mis cositas Bueno, me he comprado Esto en Amazon Que os lo voy a dejar En el escaparate Mío de aquí Porque es para cuando Cuando yo me hago la coleta Para que se me quede esto pegáis Porque si no se me salen Los pelitos Lo típico, ¿no? Que se te salen Y a mí me gustan las coletas Que queden así apretaditas Y después se me sale aquí El flequillito No sé qué así, ¿no? Entonces yo me he hecho Un spray que me traje de España De moldeador Así Y eso es lo que me estaba echando Porque la laca Me lo dejábamos a pelo botonada Bueno Total Que he encontrado esto Que no sé Cómo se levanta para arriba Imagino que Ah, vale, así He encontrado esto Que es una barrita Para aplicártelo En el pelo así O sea Chup, chup, chup Eso Para Para eso Para estilizar O sea, dicen que es muy buena Así que bueno Yo os contaré Yo no me he esto Hasta que el pelo lo tengo sucio No me hago coleta Hasta que ya el pelo lo tengo Un poquito más sucio Vale, pues eso por ahí Luego He comprado Estas dos bandejitas Para los baños Porque allí Quiero poner los baños Pero que no tengan nada encima Así como Solo Decoración Porque como tiene bastantes cajones Y nada He comprado solo dos bandejitas De bambú También las he comprado en Amazon Para aquí Poner que si una velita Que si unos cristales Que es igual Lo que la cremita de la noche O el serum Así Para ponerlo bonito Para la casa nueva Pero va a estar guardadito Y me lo llevo La semana que viene para allá La semana que viene no La otra Bueno, para vosotros Si la semana que viene Y después He hecho Mi primer pedido A H&M La parte de Home De hogar A ver Donde están las tijeras Bueno Me va con el cúter Y os voy a enseñar Lo que he pedido Nada He pedido Tres cositas Mirad Lo primero Lo primero Hoy tengo unos pelos Que no me veo bien Como que los tengo Muy aplastados por aquí No me veo bien en cámara Mirad lo que he pedido Mira Y diréis No, pero si ya tenías uno de estos en España Sí De hecho lo tenía al lado de televisión Que la voy a poner ahí Al lado de la televisión Con una vela Pero me gustaba tanto Que Y me acordé De que era en H&M El otro día Digo yo Ay A ver si encuentro Un candelabro Así Como el que tenía En España Del H&M La 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 Porque me gusta el color El color es súper súper bonito Y es como Lo pones ahí en una vela Con la vela Y queda precioso Me encanta De decoración Y lo dejé allí Porque ya sabéis Que vendimos la casa de Málaga Amueblada Con algunos detalles Como lo habíamos dejado en Airbnb Entonces esto se había quedado Entonces bueno pues Me he comprado Uno para ponerlo aquí también Al lado de la tele Así que esto sí lo voy a poner Después He comprado Esto Que me da que es grande No sé Porque había en varios tamaños Ah bueno Tiene una medida buena Como me esperaba Esto Mirad Qué bonito Qué bonito Es también así como Del mismo color Prácticamente Pero es que es súper súper bonito En personas Más bonito todavía Me encanta Me encanta Es precioso ¿Verdad? Mirad Y esto queda muy bonito También ahí En el mueble de la tele O en cualquier lado De decoración Queda súper súper bonito Así que he cogido Estas dos cositas Es que no sé Si ponerlo O guardarlo Pero bueno Y después He comprado Unas velas Para Para poner En el Candelabro O vienen rotas Bueno Era de esperar Uy Vienen las dos juntas Uy Pero vienen machacas Madre mía Machacaditas Mirad Por aquí Por allá Pero bueno Da igual Ya pasa Que devuelvenlo Porque vamos Para devolver Unas velitas Lo que voy a hacer Es con un poco Con un mecherito Le doy ahí Y debería de funcionar Vamos a probarlo Dios mío Huele Toda la casa A eucalipto Porque he comprado Un spray de ducha Que tú echas En el Antes de ducharte Echas ¿Vale? Y entonces te metes A la ducha Y entonces los vapores Hacen que Huele Y se te abren Las vías respiratorias Y te da Eso es Además energizante Y como Franci Va a duchar ahora Justo cuando me ha llegado Le he dicho Te voy a echar en el baño Para ver qué tal Y le he echado Y creo que me he colado Creo que eso Con dos plis plis Valía Porque Me huele toda la habitación Madre mía Esto además Así se hace Una vela Única Y genuina Arregla Más o menos Arregla Luego la pongo Luego la pongo La enciendo un poco Porque así está súper larga Luego la enciendo Para que vaya quedando Para que vaya cayendo Y quede natural Me gusta cuando la cera Cae por aquí Por el mismo Jarroncito Queda como Más guay Y he cogido la vela De ese color Porque me gustaba El rosita ese Bueno chicos Voy a dejar esto En pantano Porque voy a ir Muy bien Por el haya Y ahora veo Que hago con esto Mirad que al final Nos he enseñado El botecito Estoy viendo Porque yo no leo Las instrucciones Ya sabéis Estoy así Que De 3 a 5 Pues lo he hecho bien O sea De 3 a 5 Flis flis Huele súper bien Lo voy a dejar En mi escaparate De Amazon Pero es para La ducha Y es para que tengas Como esa sensación De spa De cuando te metes A una sauna A un spa Y te digo Huele toda la casa Es una pasada Me encanta Menta y eucalipto Tiene Mira Spa En casa Lo pone ahí En el bote Y todo Así que La verdad Súper Si sois así como yo Que os gusta Todo Que Meteros en Situación De todo Pues Esto es ideal Porque lo echas De hecho yo quería comprar Eucalipto natural Porque es buenísimo Ponerlo en la ducha Pero Os voy a decir una cosa Ya me da No flojera Sino ya me da Como tal Comprar cosas Para poner aquí En la casa Y ya digo Ya cuando Me vaya a la casa nueva Lo pongo todo bonito Y ya pongo El eucalipto Lavante Cotucuto Arroyo spa En el En nuestro Además El Uy Que viene por ahí Ah Eres tú Ah Que has ido A por mi secador La dronzuela De guante blanco Twinze Cuando te da la gana Uy mira No te has desmaquillado Y tienes todo esto Que pareces Vamos Todo negro Que me roba Mi secador Dyson Eh La verdad Es que tengo que decir Que No es que me haya decepcionado Pero para lo caro que es No creo que tenga nada Como súper especial O igual tampoco Que yo lo uso Para secarme Y ya está Pero No tiene como nada No noto que tenga nada Como especial Para lo que vale La verdad De hecho Siento que está Está mal diseñado Porque cuando lo agarras O yo por lo menos Que tengo la mano grande Cuando lo agarras Está o en el filtro De la mano O está en los botones No sé Una sensación rara Pero no Ha sido como yo pensaba Que iba a ser Quiero Las plantas Lo que es el rizador Me gustaría tenerlo Pero ya no me fío Ya no me fío Ya para los próximos Para mi cumpleaños Y del año que viene Bueno Es de este año Final de año Ya no me queda nada Para cumplir los 40 No me queda nada Pero bueno Bueno Quedan unos mesecitos Básicamente 11 meses Para ser exacto En 11 meses Mira si pueden pasar cosas Pero que no pasen demasiado Si pasan cosas buenas Ay, ay, ay Bueno chicos Pues nada Tengo ahora reunión En 20 minutos Pero estoy Sin energía ninguna No tengo energita Bueno Yo iba a hacer Ensaladilla rusa Desde ayer Y no la he hecho Si es que no ¿Cuándo? Ah, para que te lleves ¿No? Ah, pues mira Voy a hacer eso Sí, porque así mañana Te llevas Voy a poner Yo creo que me da tiempo Voy a poner a cocer Tampoco tiene tanto misterio Y así se la dejo preparada Para mañana A la rubia Te voy a poner a cocer En la casa nueva Fran quiere poner Un fregadero aquí De esos que Un grifo aquí Eso quiere poner Si se puede, claro No sé que tan eficiente será Porque lo que tengo claro Es que por nada del mundo Pongo la Hornilla En la En la isla Eso fue un fallo Pero grande Que bueno Que como nunca habíamos tenido Tampoco Nunca habíamos diseñado Una cocina fue de estas cosas Que tal Pero nosotros en la cocina Teníamos 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 La vitro De inducción La teníamos En la isla Y también teníamos Un Tepanjaki Pero si no nos entra Por el que tampoco Porque muchas veces Se pone el fregadero Ahí por el espacio Entonces pondría el fregadero Pero no la vitro Sino el fregadero Pero vamos a ver Pero vamos a ver Porque si Yo creo que va a quedar Una cocina bastante grandecita No sé Bastante O sea Tampoco Mucho Pero Más Yo creo que por aquí Nos he enseñado La luz Que compré A esta plantita Mira ya le está saliendo Una hoja Aunque William La rompió Entonces se está abriendo Pero partida En fin Sin comentarios A una hojita Que le sale Le di un mene aquí Sin querer La verdad Todo se ha dicho Pero Ya empezó a desenredarse Pero este no es Su lado Es como que se lo hubiese roto Por una De estas fibras Bueno Le puse esta luz Porque no Me fiaba De que Aunque pone que no Necesita mucha luz Que no le llegase suficiente luz Aquí Y preferí comprarle Esas luces Que son unas luces Como ultravioletas Que tienen diferentes tonalidades Para las plantas Porque las plantas Necesitan Como el rojo Y el azul Algo así Para Para ellas crecer Y todas esas cositas Así que Lo que más se asemeja A la luz solar Serían estas lamparitas Que no vale cualquier lámpara Pero las venden Como lámparas de plantas Y se enganchan ahí Y pum Catapum Chin pum Mirad que guay Entonces la he puesto ahí un ratito Para que Para que le de Y no os he enseñado Pero así ha quedado La ensaladilla rusa No le puedo poner la tapa Porque te he gozado Y entonces se estrujaría toda entera Pero así ha quedado Él ahí dice que se la quería llevar entera Dices Esto todo así me lo llevo ¿No? Es que le encanta Le encanta la ensaladilla rusa Y ahora vamos a comer manguito Y a dormir La serie y a momi No se ve a ver si no se ve Está ahí abajo Ahí abajo está Uy mi chamoisito rico Chicos me voy a poner el pijama Me voy a Acicalars Me voy a Desmaquillar Bueno en realidad Tengo solo Rimmel de pestañas Y un poquito de colorete Pero ya está No me he echado ni base de maquillaje Ni nada Que ¿Qué os iba a decir? Ah eso que ya Vamos a cerrar aquí el vídeo Así que No olvidéis seguirnos En todas las redes sociales Sobre todo en Instagram Que ya sabéis que estamos muy activos Y en TikTok Si tenéis TikTok Y si no descargar la aplicación Me seguís Noewi Y familia Caramelucci Porque en Noewi Estoy subiendo un montón de cositas De que si voy al súper De que si esto y eso No lo veis por aquí Así que Seguidme por allí Y en Instagram también Y dicho esto Nos vemos mañana Poned la cara que va ¡Como! Hasta mañana ¡Suscríbete!